¿Te has preguntado alguna vez, si estás aprovechando tu tiempo al máximo, si no estás mejorando la vida de otra persona, entonces estás perdiendo el tiempo? Pero aquí está el secreto. Al hacer que otras vidas sean mejores, tu propia vida también mejorará. Dicen que la felicidad no se mide por la cantidad de bienes materiales que tienes, sino por la cantidad de vidas que tocas, al ayudar a otros a alcanzar sus metas y superar obstáculos, encontrarás un sentido profundo y satisfacción en tu propia existencia. No importa cuán pequeños sean tus actos de bondad o servicio, un simple gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien, ya sea ofreciendo una sonrisa, un oído atento o una mano amiga. Puedes cambiar el mundo para mejor. Todos tenemos la capacidad de impactar positivamente la vida de alguien. No necesitas ser famoso o tener mucho dinero para hacer una diferencia significativa. Puedes comenzar justo donde estás, con los recursos y habilidades que posees en este momento. Así que no pierdas más tiempo. Busca oportunidades para ayudar, inspirar y empoderar a otros, ya sea apoyando a una persona en su carrera, brindando apoyo emocional a alguien que lo necesita, o compartiendo tus conocimientos, cada acción cuenta. Recuerda, cuando haces que otras vidas sean mejores, inevitablemente tu propia vida se llenará de satisfacción y sentido. Así que levántate, sal ahí fuera y haz la diferencia que estás destinado a hacer. Tu tiempo no será desperdiciado, sino aprovechado al máximo.